Ante el término de la temporada de lluvias, el coordinador de protección civil municipal Sabaz de la Rosa Camacho realizó un primer corte del periodo de precipitaciones fluviales. Detalló que en Acapulco se encuentra el registro de la media nacional, ya que de los 20 fenómenos pronosticados ocurrieron 18 en lo que va de la temporada. Precisó que de las lluvias más fuertes que se registraron durante el temporal ocurrieron los días 2 y 4 de septiembre, con más de 300 milímetros de precipitación. Dentro de los daños más severos se encuentra el registro de dos decesos, uno de ellos el de una menor aplastada. Afortunadamente hasta el momento todo en calma, bien, terminamos esta temporada. Lo que sigue resaltable es, vamos a esperar cómo viene el pronóstico para la temporada invernal. Si vamos a tener un invierno seco o vamos a tener un invierno húmedo. Invierno húmedo significa que va a haber lluvias, entonces tendremos lluvias a partir del mes de diciembre, enero y febrero. Y si es un invierno seco, pues prácticamente no tendremos lluvias. Así que, así como es el clima, pues vamos a darle un seguimiento puntual. De la Rosa Camacho destacó que dentro de la temporada de lluvias también se presentaron afectaciones por el fenómeno de mar de fondo, el cual generó más daños que las precipitaciones. El mar de fondo dejó un saldo de nueve personas fallecidas porque impactó de manera severa a las playas del puerto de Acapulco. Se espera que este fenómeno desaparezca para finales del mes de noviembre y que el tiempo restante no se presenten más daños. Fueron más incidencias con el tema del mar de fondo, más de nueve personas fallecidas que por el tema de lluvias. El tema del mar de fondo es igual, es un fenómeno que se acompaña con las lluvias, termina el 30 de noviembre y esperemos que ya lo que reza de esta temporada no tengamos la presencia del mar de fondo en Acapulco. Son otras condiciones del clima que en ese momento nos está dando para no tenerlas. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.